Yo tengo un triciclo que manejo a voluntad, voy entre rueditas a una gran velocidad. Nada me detiene, haga frío o calor, siempre pedaleando sin mis piernas el motor. Soy un mago tan sensacional, puedo a mi triciclo transformar, en un barco, un tren o un avión, con un poco de imaginación. Y toco, toco, toco la bocina, cuando, cuando llego a cada esquina, toco, 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 fuerte, fuerte, para no chocarme con la gente. Voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar. Yo tengo un triciclo que manejo a voluntad, voy entre rueditas a una gran velocidad. Nada me detiene, haga frío o calor, siempre pedaleando sin mis piernas el motor. Soy un mago tan sensacional, puedo a mi triciclo transformar, en un barco, un tren o un avión, con un poco de imaginación. Y toco, 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 toco la bocina, cuando, cuando llego a cada esquina, toco, 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 fuerte, fuerte, para no chocarme con la gente. Y toco, 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 fuerte, fuerte, para no chocarme con la gente. Voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar. Toco, 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 toco la bocina, cuando, cuando llego a cada esquina, toco, 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 fuerte, fuerte, para no chocarme con la gente.